Ingresar al campo de la industria textil es sumergirse en un universo tecnológico y creativo del diseño, la confección, la innovación y todo el desarrollo de lo relacionado con las fibras, hilos y telas. Lo gracioso es que se cree que la industria textil solo se encarga de hacer y de vender ropa, pero detrás de esto hay profesionales y estudiantes que analizamos desde procesos químicos, físicos, ambientales y hasta sociales. Gracias a ello esta área se convierte en una de las más avanzadas y con tendencia en Colombia. Durante la formación en el área textil reforzamos los conocimientos en el diseño, geometría, química, contabilidad, cálculo, informática, medio ambiente, entre otros. Si eres un seguidor de la moda, tienes cierta sensibilidad por lo estético, por lo técnico y por la producción industrial, si eres emprendedor y mantienes actualizadas las nuevas tendencias, las carreras textiles son lo tuyo. Formarse en el área textil es participar de una de las actividades más rentables del país. Al terminar tus estudios podrás ser fabricante, asesor o consultor nacional e internacional, ya que estarás capacitado para organizar, dirigir y producir textiles funcionales que se ajusten a los diferentes sectores de la industria global. Si finalmente escoges el campo textil como tu profesión, te enfrentarás a la originalidad y la creatividad como el reto de cada día en una de las carreras que es considerada la más innovadora del país. ¡Gracias!